No creas que vengo a reprocharte, sé que he perdido la pantalla Te sigo amando aunque suene incoherente, desgaste el aire a suspirar tu despedida No te pido que regreses, tan solo quiero que estés bien Te agradezco cada beso y detalle, las noches que imprimimos rastros en el cielo Cada segundo sincero, cada momento sin aliento Yo te perdono de mi parte, no hay rencores Deseo que muy feliz seas todos los días Si ella es lo que tú quieres Amarla siempre y dile de mi parte Espero que te cuide Si amarte significa liberarte Me desfujo de la idea de vivirte y de ser uno contigo Si amarte significa que te vayas Yo te abro la puerta Llévate en tu equipo Todo el rastro de mi amor Yo te lo juro de mi parte Solo quiero que estés bien Yo te abro la puerta Yo te abro la puerta Gracias por ver el video.